Bueno, buenos días. Qué lindo ver tanta buena parte y tan representativa de la sociedad, toda junta y encaramada en la misma causa, que lamentablemente es esta causa. Ojalá los uruguayos nos podamos reunir de esta manera para solucionar muchos otros temas que tenemos, encontrarnos entre nosotros, y bueno, en este tema que realmente está desgarrando nuestra sociedad, de un lado y del otro, y bueno, hace rato que venimos trabajando, que venimos tratando con las autoridades que la cosa se venía poniendo fea y ha llegado a tomar ribetes sorprendentes. Por lo tanto, dentro de lo que ya veníamos trabajando, que se acelera o agarra mayor fuerza con los hechos, las pérdidas humanas que hemos tenido en estos últimos días, es que hemos, y tratando de proteger cosas muy valiosas para Salto, como es el tema del turismo, que la gente nos visita, no queremos estar en los titulares por temas de delincuencia, sino que queremos que la gente venga con la misma tranquilidad que siempre vino a Salto, que nuestra población puede estar tranquila, como siempre se vivió en Salto, y de esta manera, con estos puntos que le vamos a plantear al señor Presidente de la República, es que esperamos, esto es, las medidas urgentes para solucionar el tema prontamente. Junto a ellas estamos trabajando en una cantidad de ideas para que nuestra sociedad, desde estos sectores que hoy están cometiendo delitos, se integre a la sociedad y pueda ser parte de una sociedad pacífica. Así que ahora les leo los puntos sobre los cuales venimos trabajando y que vamos a reclamar se concreten de una forma urgente. La presencia de efectivos de Guardia Republicana, en el día de ayer ya llegó una parte, pero lo que le vamos a pedir es una sede permanente para el norte del Río Negro, de esta guardia, con la posibilidad de actuar en la seguridad de la región. Nosotros tenemos un lugar geográfico que, bueno, nos permite estar cerca de todo el norte del Río Negro. A tales efectos, la Intendencia se compromete a afrontar el alojamiento de los efectivos en caso de que la jefatura local no cuente con un lugar adecuado. La presencia de más efectivos policiales con equipamiento necesario para extender el buen desempeño actual en el centro de la ciudad y de los centros termales hacia los barrios y a todo el departamento. Hemos visto que el sistema PAU ha dado muy buenos resultados en el centro de la ciudad y en los centros termales, pero se nos ha desparramado para otras partes de la ciudad. Eso es lo que pretendemos, que el sistema PAU vaya dirigido a otros lugares. Para eso se necesitan más efectivos policiales. Nuevo código del proceso. Ante los cambios que implica este nuevo proceso, es necesario dotar a la Fiscalía Local de más profesionales. Hemos visto que están desbordados y bueno, a eso apuntamos. Instalación de cámaras de seguridad con personal calificado para que sean un instrumento activo con su correspondiente seguimiento y mantenimiento. Ello va aparejado de una unidad de respuesta rápida para una vez que detectado el delito rápidamente se actúe sobre él. Centro de rehabilitación. Viendo que muchos de los actos delictivos están vinculados al flagelo de la droga, es necesario crear centros de tratamiento y rehabilitación. En esto los profesionales ya están asesorando que los centros de rehabilitación tienen que ser divididos por edades etarias de la población. Hay un primer proyecto que es para menores de 16 años y otro para mayores de 16 años. Son tratamientos diferentes. Y bueno, en todo esto tratamos de involucrar a todos los profesionales que trabajan, nosotros como siempre lo dijimos, no somos expertos en seguridad, no somos expertos en drogadicción, no somos expertos. Lo único que nosotros queremos somos la caja de resonancia de la sociedad, como tal no le sacamos el pecho a las balas y tratamos de articular a las distintas personas encargadas y especialistas de cada tema para que encontrar una solución y poder convivir como debemos convivir en paz y armonía. Gracias. Gracias.